Eh, tú, ¿me viene el campeón? ¿Cómo que no? Vale Nunca ha sido un estilo que me interese demasiado, de verdad, pero... ¡Cuidado! ¡Encantos pósteres! ¡Fuego en cárcel! ¡Corre a normal! ¡No, no lo busques! Más que nada porque yo soy mil veces más tranquilo Vale Ay, yo creo que no hay nada que hagas Me hayan hecho bien explicarme al lado Si aún así sintieras respeto para el don, dejo ¡No! ¿Desde qué punto? ¿Os quedan más hombres? Bueno, si fuese por veinte pavos, entonces vale, no te voy a cañar. Aunque yo suelo tirar más por disfrutar, más que ver el dinero. Irónico que lo diga el pavo que busca siempre estar currando, pero... También soy de los que ha estado con mucho dinero en el banco y ha hecho nada. Nunca he sido de gustos caros, con lo cual... Sí, 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 lo he entendido, lo he entendido. Bueno... ¿Hermano? No, 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 no... No, 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 no... Pero mira el charco de sangre que has dejado. ¡Cabronazo! escopeta si bueno pero espérate sal eso pensaba claro a ver porque está mucho más mirado para el streaming yo hago streaming no no para el viewer sino para mí o sea yo a lo que a lo que a mi punto es el vídeo yo lo que busco en el streaming yo hago directo porque grabar lo que yo hago me aburre entonces grabar lo que yo hago mientras hablo con gente me divierte por eso hago un poco lo que me apetece en vez de lo que funciona oye esta vez nadie va a llevarte al médico si me matas el don no parar hasta encontrarte déjame vivir y le diría si alguien y que es muerto podrás desaparecer como frank solo que tú serás listo no te dejarás ver cierto qué le pasó a frank se escondía en europa pero el muy gilipollas empezó a apostar en las carreras y un amigo de la familia lo vio por allí y salieri envió a unos cuantos y su familia dios mío no eres capaz ¿verdad? una vocecita resuena en tu cabeza tal vez suene como la de tu hija o la de sara y te dice que no aprietes ese gatillo hace que te entren las dudas tú sigue hablando y verás como no me cuesta tanto qué risas nos echábamos ¿eh? ¿recuerdas cuando tú yo y Poli pero no solo muy alto el disparo o no solo muy alto el disparo pero o ¿no? vamos a Comprendo su situación, Tom, y quiero ayudar a su familia, pero... Si no testifican un juicio, tengo las manos atadas. Lo entiende, ¿verdad? Tendrá que sentarse en el estrado delante de Salieri, Ralphie, Vinnie, incluso del padre de Sarah, ¿no? No creo que tenga las agallas para ello. Claro que tengo agallas. Pero consígales a mi familia nuevos pasaportes y envíela lejos de aquí. Un momento, que estemos aquí de cháchara no significa que pueda darle a Sarah una nueva vida, así sin más. Pues le he hecho perder su tiempo, y el mío. Me marcho de la ciudad. Tom, también tengo familia, mujer y cuatro hijos. ¿En cuatro años? ¿En cuatro años? El miedo a que uno de ellos muera antes que usted. Pero este caso será el más gordo en la historia de esta ciudad. Podría alargarse años y no sé si podré protegerle tanto tiempo, no tal y como están las cosas. Todos deben comer, ¿no? Hasta los polis corruptos. Intento ser honesto. Tengo agentes de fiar en el centro, pero no son muchos. Y si he de elegir entre mi vida o la suya, prefiero no enviudar a mi mujer. Además, protegerle no sería lo correcto, pero lo intentaré. Admiro sus dotes para hacerme creer que no se juega nada. Pero estamos hablando de su carrera. A usted yo le doy igual. Si vivo o muero, podrá cerrar el caso de Morelo y encerraría un don. Salieri sería su legado. No crea que me tiene calado, Tom. Salieri merece estar en Chirona. Y le ayudaré siempre que me ayude a encerrarlo. Fin de la historia. Será suficiente. Hace mucho tiempo, en otra vida, alguien me dijo que la familia es nuestro talón de Aquiles. es una gran debilidad. Quizá tenía razón. Porque todas mis acciones, buenas o malas, fueron por mi familia. he dado la espalda a personas a las que creí, amigos. he cumplido promesas duras. He estado ocho años a ese lado. Reflexionando. Aprendiendo a mejorar. como marido. Como marido. Como hombre. Ahora que soy más viejo y algo más sabio, entiendo que la familia es una debilidad. Pero también nuestra mayor fortaleza. Es lo que nos hace levantarnos. Perseguir nuestros sueños. Incluso cuando son inalcanzables. Y nos sostiene cuando no podemos dar un paso más. Te lo habito. ¿Señor Ángelo? Sí. Recuerdos del señor Salieri. ¡Tommy! No pasa nada. Ya estás a salvo. Todos los dais. Recordad el dinero, el trabajo y los amigos son efímeros. Pero la familia, la familia es para siempre. Pues está bien. que recuerdos me ha dado, tío. Ay. A ver, un segundito. Pues un poco, más o un poco, menos. menos. a veces. Vamos a hacer tres cosas. 1 No hay forma de quitar En lo que estoy así Podemos continuar Alguna serie así un poco aleatoria Porque empezar un juego para un día Esto sería Podemos Terminar por hoy Y tirar a Ponerme a ver una serie yo Y a tomar por culo Tenemos esas dos opciones En pocas palabras Te voy a decir otra Pero no hay otra Porque Porque no hay más Me encanta la banda sonora de este juego Lo que se puede hacer es